Zócalo Piedras Negras presenta Viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Tromba arrasó con 37 colonias Y casi 5 mil casas en Musquis, Coahuila El agua se llevó todo de nuestras casas Familias de Musquis Tras inundación Inicia gobierno de Coahuila Limpieza en Musquis Tras las inundaciones de más de 14 pulgadas Descarta alcaldesa Riesgos en Villa de Fuente Por lluvias en Musquis Familia del Club de Leones Se organiza y realiza colecta Para apoyar a los damnificados de Musquis Rescate de Mineros en Sabina Se detuvo por inundaciones Está lloviendo mucho Así lo dice AMLO Mueren 8 migrantes ahogados En el río Bravo Corrientes Se llevó a 53 indocumentados 37 fueron rescatados Se suicida un hombre de 43 años Y un joven de 16 Fracasó en su intento de quitarse la vida Pronif investiga y Fiscalía La apoya en la muerte de la niña de 10 años Que tenía parálisis cerebral Dan fianza de 500 mil dólares Al agresor de mujer nigropetense Que trabajaba en Eagle Pass De esto y más En Telezócalo Así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Pronóstico del tiempo Para esta noche Una mínima en 24 grados centígrados Con un 30% de probabilidades de lluvias Para Piedras Negras y la región Comenzamos el fin de semana El primero del mes de septiembre El mes patrio Mañana una máxima de 30 Con un 70% de probabilidades de lluvia Domingo 28 como máxima Con 70% de probabilidades de lluvia Lunes 28 como máxima Con un 70% Que bárbaro El martes 29 con un 70% El miércoles 29 como máxima Con un 60% Significa que los primeros días del mes de septiembre Con lluvias en esta ciudad Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Vamos con Pero uno no presenta fila alguna Para ir a los Estados Unidos Ni tampoco para regresar a Piedras Negras Puente Internacional número 12 Ese puente que nunca cierra El Coahuila 2000 Ese puente si tiene fila Y es de caseta a caseta Para regresar a Piedras Negras Para ir a los pasos no hay problema El problema es de regreso Que hay fila para Piedras Negras Como se cotizó el peso frente al dólar Las casas de cambio cotizaron así A la compra en 18.50 A la venta en 19.90 8.631 grados ¿Cómo está? Me da mucho gusto recibirle En este inicio ya del fin de semana Vamos de lleno a la información Que es bastante La tromba que se registró allá en Musquis Con un aproximado de más de 14 pulgadas de lluvia Se llevó lamentablemente más de 37 colonias Provocó daños en las estructuras Dos personas fallecidas Y pérdidas millonarias Este es el recuento de los daños Más de 5.000 viviendas de casi 40 colonias Es el balance inicial de daños Que ocasionó la tormenta en el municipio de Musquis En un recorrido que han hecho las autoridades estatales y municipales La zona urbana recibió una lluvia de 14 pulgadas Pero fuera descarga de arroyo provenientes de la sierra La que causó destrozo al patrimonio de miles de familias Que hoy requieren de ayuda para limpieza Recuperación de documentos y alimentación Las brigadas del DIF Protección Civil Local, Estatal, Sedena y Guardia Nacional Así como la Policía Estatal y la Fiscalía Se han organizado desde la mañana de este viernes Para el balance de daños Y el plan de apoyo a las familias Hay viviendas que fueron derrumbadas Arrastradas por la tormenta y el agua Y las familias requerirán de todo tipo de ayuda Desde pérdidas parciales Hasta la reconstrucción o reubicación Sectores como La Piedra, Panteón y muchos más Fueron severamente afectados por la lluvia Y el nivel del agua Cientos de familias en Musquis Perdieron todo por la lluvia Que provocó una inundación histórica En la región carbonífera de Coahuila Paoli Treviño Quien vive en la colonia Morelos Junto al cuartel del 14º Regimiento De Caballería Motorizada Afirmó que el agua alcanzó Dos metros de alto en su sector Y ella y sus dos vecinas Perdieron prácticamente todo El agua se llevó todo Nos dejó sin muebles, sin ropa Sin los libros de los niños Para ir a la escuela Y sin ningún tipo de papelería No, pues nosotros estábamos dormidos Y yo sentí el agua en la cama Y me levanté Cuando me levanté Ya hasta me llegaba el agua Arriba de la rodilla Lo que hicimos Yo me subí a una ventana Mi nieto de 12 años Se subió al refrigerador Y ya un vecino de aquí Me cortó las varillas Para poder salir por la ventana Muéstranme por favor Por ahí fue que salió ¿Logró salir usted? Sí, los dos salimos Pudimos auxilio Y un vecino de aquí Nos mostró las varillas Para poder salir por la ventana Así es Este es el nivel del agua Sí, ese sería Un metro y medio Un metro y medio Gracias a Dios Gracias a Dios Porque salí con mis dos hijos Y mi esposa Y mis otros dos hijos Tengo cuatro hijos Salí con mis dos chiquitos Y mi hija que está allá Con una vecina que nos dio auxilio Señora, ¿hasta dónde llegó El nivel del agua en su vivienda? Pues, la verdad Pasadito del metro La, este Pasó, la verdad No sabré decirle ¿Arriba hasta de sus ventanas ¿Se puede? Sí, arriba de las ventanas ¿Como uno o setenta? Más o menos Uno setenta ¿Qué estaban haciendo cuando Sintieron que venían la boca? Estábamos durmiendo Estábamos durmiendo Estábamos durmiendo para Al otro día Trabajar O sea, lo que corresponde ¿No? Y hacer las labores Y todo Cuando nos dimos cuenta O sea, de que el agua ya estaba A mitad de tobillo Y pues Hicimos, este Salir no es que nada Por los niños Por instrucciones del gobernador En el área pesada Las indicaciones del gobernador En Piedras Negras El municipio ha entregado Aproximadamente Seiscientos kits De limpieza Sanitizantes Y despensas A las familias Que se vieron afectadas Por las lluvias del martes Luego de las fuertes Precipitaciones Que se dejaron sentir Este martes En Piedras Negras El municipio Ha continuado Atendiendo a residentes De diversas colonias Que presentaban Algún tipo de necesidad Indicó Jessica Velázquez Castellanos La directora De Desarrollo Social Incluyente Municipal Estableció Que ya se concluyó Con el censo Mismo que permitió Definir cuántas personas Requieren del respaldo De la administración Con kits de limpieza Kits sanitizantes Y despensas Detachó Que en total Fueron Seiscientos Apoyos directos Entregados De cada uno De esos rubros A igual número De familias Pero además Incrementó El número de cuadrillas Que realizaron el censo Y llevaron apoyos Jessica Velázquez Añadió Que también Se llevaron Atenciones médicas Ya que en muchos casos Se detectaron Personas Con algunas escoriaciones O problemas Menores de salud A quienes se les trató De manera inmediata De manera inmediata Se activó Código de kits Tanto de limpieza Kits de sanitizantes Despensas En el caso De también De algunos De algunos sectores Específicos De la ciudad Y medicamentos Entonces Esos en su momento Ya bajaron Los entregamos Todavía el día De ayer Ya se estuvo Con la parte Más alimentaria En cuestión De apoyo De despensas En cuestión De apoyo También de asesorías Con el tema Del pago Del predial Muchos Bueno ¿Qué voy a hacer? O ¿Cuál es el paso? Entonces También dentro De las mismas cuadrillas Se habilitó Que estuviera Un enlace De catastro Para estar Dando apoyo Inmediato Y estar levantando Los reportes De manera inmediata Entonces Pues bueno Realmente Vemos una ciudadanía También Pues con la cercanía Y con el acceso A realmente Tener De manera muy inmediata De manera muy directa La solicitud Que tienen ¿Cuántos Quintos kits De limpieza Se entregaron? ¿Cuántas despensas Se entregaron? ¿Cuántos medicamentos? Sí, mira En la fecha Se habilitó Mismas cantidades 600 kits De limpieza 600 de sanitizantes Y 600 despensas Esa fue En la primera etapa En donde nada más Íbamos a salir A un censo Y bueno Pues prácticamente Ya Era censo Y a quien se le requería Pues se utilizaba Y en cuestión De medicamento La verdad es que Es muy variado No tenemos Un número como tal O un botiquín Que se haya realizado Más bien El médico Daba la consulta Inmediata Gratuita Y bueno Pues ahí De esa misma manera También proporcionaba El medicamento Habían ahí Algunos casos De curaciones Ahí Algunas personas Que se resbalaron Con el agua O sea Cuestiones No mayores De gravedad Pero bueno Pues que se les dio Atención inmediata Con imágenes Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Armando López Capeticho Ocho ya con 14 Hacemos una pausa La primera del noticiero Nosotros ya regresamos No somos iguales Durante los gobiernos neoliberales Se maltrató a los maestros Ahora están ganando más Se están entregando 11 millones de becas 116 mil escuelas Cuentan con presupuesto Para su mantenimiento Se han creado 145 universidades públicas Porque la educación No es un privilegio Es un derecho De nuestro pueblo Cuarto informe No somos iguales Durante los gobiernos Neoliberales No se redujo El número de delitos Del foro federal En 30% Mucho menos Se sabe Porque la prensa No lo informa Que con Fox Aumentó el número De homicidios En 1.6 Con Calderón Casi 200% Con Peña Nieto 60% Nosotros Lo hemos disminuido En 10% Porque la paz Es fruto de la justicia Cuarto informe Hola ¿Sabes qué anda con nuestros derechos? Claro Las niñas Niños Y adolescentes Tenemos derecho A que nos eduquen Nos quieran Y que nos queden Para no enfermarnos Y a jugar y divertirnos No importa dónde nacimos O cómo nos vemos Todos y todos Los tenemos ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte El poder de la justicia Hola ¿Sabes qué anda con nuestros derechos? Claro Las niñas Niños Y adolescentes Tenemos derecho A que nos eduquen Nos quieran Y que nos queden Para no enfermarnos Y a jugar y divertirnos No importa dónde nacimos O cómo nos vemos Todos y todos Los tenemos ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte El poder de la justicia La Fiscalía Especializada Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza Dispensarios certeros y confiables Gasolina de calidad y al mejor precio Servicio rápido y confiable Cargar en Pemex trae muchos beneficios para ti Tu auto y tu cartera Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio de primera Contamos con nueve estaciones en piedras negras Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 18 la temperatura en las ciudades de 32 grados centígrados Hoy la presidenta municipal de piedras negras descartó cualquier riesgo en vía de fuente Entre las lluvias que se registran allá en Mosquís La presidenta municipal de piedras negras Norma Treviño Galindo Descartó que producto de las fuertes lluvias que cayeron en la región carbonífera Exista un riesgo para la población de Villa de Fuente u otros sectores de la ciudad Comentó que el monitoreo en los afluentes que convergen a la región es constante Por lo que desde este jueves se dio a conocer que el incremento en el caudal de los ríos No era de riesgo para esta frontera Dijo que giró instrucciones para que las instalaciones del DIF municipal se habiliten Como un centro de acopio para ayudar a los hermanos de Mosquís Que resultaron muy afectados por la inundación Por otro lado comentó que se mantienen labores de limpieza y desasolve de drenajes En varias colones de la ciudad Donde adelantó que en los próximos días dará a conocer un proyecto de mucho beneficio en este tema Sí, estamos bien, gracias a Dios No se corre ningún riesgo, ni Villa de Fuente, ni acá en el centro de la ciudad Y bueno, pues tenemos ahorita lo que sí es un centro de acopio en el DIF municipal Para apoyar a nuestros amigos acá de Mosquís Invitamos a toda la ciudadanía que quiera apoyar con colchones, con comidas, con que todo esté en latas Y que no se vaya a echar a perder para poderles llevar Juntamos un buen, pues bastante mercancía y llevársela por parte de todos los ciudadanos de Piedras Negras Y bueno, gracias a Dios con nosotros estamos bien Hay colonias que vimos que han estado de alguna u otra forma Pues con este tipo de afectaciones por la lluvia Ahorita, en estos días fuimos a visitar, por ejemplo, la colonia argentina La colonia Malvinas, entre ellas Y están ahorita limpiando las calles Si ustedes lo pueden notar en estas colonias Se están limpiando las calles porque también tienen algún problema de drenaje Que por cierto, les vamos a dar buenas noticias próximamente Porque vamos a hacer una construcción o un proyecto muy importante Para que todas estas colonias tengan un drenaje de primera clase Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Ocho ya con veinte y la temperatura en los treinta y dos grados centígros Hace un par de minutos El municipio de Piedras Negras nos ha enviado A los medios de comunicación Estas recomendaciones Por el pronóstico de lluvias Que se aproxima Aviso de alertamiento por tiempo severo En este viernes dos de septiembre Del dos mil veintidós A nuestros amigos en radio Les informo que esta noche De acuerdo al pronóstico que viene De el municipio de Piedras Negras Hay una probabilidad de un cincuenta por ciento de lluvias Y tormentas eléctricas Después de las diez de la noche Mayormente nublado Con una temperatura mínima en veinticuatro grados Y el viento sopla De diez kilómetros por hora Se pondrá en calma El viento no es factor Mañana sábado Probabilidad de lluvia en un ochenta por ciento Después de las cuatro de la tarde Con una máxima de treinta grados Y el viento a diez kilómetros por hora Sábado por la noche Una mínima en veintitrés Con un ochenta por ciento Y el viento soplando a diez kilómetros Domingo Probabilidad de lluvia en un ochenta por ciento Con una máxima de veintisiete Y ahí viene precisamente Todo lo que le acaba usted de leer Ahora Enviaron otra imagen También muy importante Muy interesante Sobre Lo que debemos hacer De acuerdo a las recomendaciones De protección civil Dice la presidencia Pone a su disposición Los siguientes números de emergencia Ocho siete Estos son los números De la policía El primero que le voy a mencionar Ocho siete ocho Dos sesenta y seis noventa y nueve El protección civil Ocho siete ocho siete ocho Seis cero uno cero cero El teléfono de los bomberos Ocho siete ocho siete ocho Dos cero cero veintinueve Y el tradicional novecientos once Y hay algunas recomendaciones En este tema de las lluvias Y el tercero Cómo conducir en caso de una tormenta Revisa el estado de tu vehículo Haz cambios necesarios De luces, llantas, aceite Y parabrisas Porque hay quienes no le han cambiado El parabrisas Desde que compraron el automóvil Hay que cambiarlo El húle se desgasta Hay que reducir la velocidad Aumentar la distancia entre vehículos Conducir con tranquilidad Respetar las indicaciones De las autoridades Y la última Que es la más importante No cruzar por arroyos, vados O áreas restringidas Ahí están Las recomendaciones Del municipio de Piedras Negras Hoy Aquí en el foro De Super Channel Estuvieron con nosotros El presidente Del Club de Leones El gobernador Del Club de Leones El tesorero Del Club de Leones Para hablar De un acto muy noble El tema De la realización De una colecta Masiva Para apoyar A nuestros hermanos En Musquis El Club de Leones Nero Morales Dijo que también Se está viendo La manera de conseguir Sistemas de potabilización De agua Tomando en cuenta Que la falta De vital líquido Va a tardar varios días En resolverse El presidente Del Club de Leones Piedras Negras Dijo que se espera Llevar a Musquis Todo lo que se recolecte El domingo por noche Dependiendo de las condiciones Que haya Para poder llegar A esa comunidad Si mira La iniciativa De las damas leonas Del Club de Leones Aquí de Piedras Negras Se estableció Que este día A las 9 de la mañana Abriremos el Club de Leones Como centro de acopio Para recaudar Agua Utensilios de limpieza Sanitizantes Todo aquello Que pueda ayudar A nuestros compañeros Y amigos De la población De Musquis Toda vez que están Sufriendo por la inundación Que tuvieron Por estas últimas lluvias Fueron más de 14 pulgadas De agua En una madrugada Entonces Con la finalidad De llevar apoyo Y acercarnos a ellos Vamos a abrir El centro de acopio Aquí en el Club de Leones A partir de las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Durante viernes Sábado y domingo ¿Qué es lo que están Solicitando básicamente? Mira Sería Cosas para la higiene personal Ropa 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 De interiores Toda vez que salieron Con lo poco que tenían Entonces se requiere ropa Para la gente Agua Utensilios de limpieza Y sanitizantes Para barrer Para limpiar Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Las lluvias que se registraron El pasado martes Provocaron el caído De drenaje En la colonia Las Fuentes Simas ya trabaja En el tema Un brote de aguas residuales Se presentó en la calle Margaritas de la colonia Las Fuentes Mismo que se extiende Incluso hasta la avenida Heroico Colegio Militar Derivado de un caído En una tubería De drenaje Indico Guillermo Ruiz Guerra El gerente Del sistema Municipal De agua y saneamiento Expresó que Luego de que cuadrillas Del organismo Realizaran los trabajos De inspección En el área Se detectó Que dicho colapso Se presentó Luego de las lluvias Del pasado martes Se estima Que sean aproximadamente 150 metros lineales De tubería Los que se tendrán Que sustituir En dicha arteria Trabajos que habrán De iniciar Lo más pronto posible De acuerdo a las indicaciones De la alcaldesa Norma Treviño Y bueno En este caso Pues nos acabamos De dar cuenta Como lo pueden percatar Ustedes Que es una tubería De 8 pulgadas Que ya está caída Que está deshecha Completamente Y en el cual Pues está provocando Un derrame De aguas negras Aquí en la calle Margaritas De la corona de las fuentes Parte con Tepic Y bueno Lo hemos visto también En parte de Heroico Colegio Militar Un derramamiento De aguas negras Que tenemos exactamente En el punto Donde más notorio es Es entre Heroico Colegio Y Tepic Se va a empezar a reparar Hacer una reparación Completa de la obra De toda la reposición Del drenaje Que son más o menos 150 metros lineales Por toda la calle Margaritas Empezando En la calle Tepic Y para poder hacer La reparación Correspondiente Pues va a tomar Algunos días De poderse reponer Esta línea La alcaldesa Ya está enterada De la situación Ella nos dio la instrucción De atenderla puntualmente Sin embargo Guillermo Ruiz Reconoció que las lluvias Además de provocar Esta y otras afectaciones Que todavía están Bajo análisis También han originado Retraso en diversas Obras y proyectos Que ya estaban en ejecución Entre ellas Están la de la colonia La Esperanza Padre de las Casas Elisio Mendoza Berrueto Así como también Bonampac Y Teotihuacán De la colonia Argentinas Donde este viernes Se hicieron labores De limpieza Así es Estuvimos también En Argentinas En este punto De la ciudad Donde la alcaldesa Estuvo en una visita El miércoles Por el tema De las lluvias Que se vieron afectadas Estos sectores De piedras negras Y bueno Pues dimos Con una situación También de drenaje Estamos haciendo Una limpieza Que nos encargó La alcaldesa La licenciada Darle rápida atención Ya el día de hoy Se está atendiendo Se está limpiando Y bueno Se va a arreglar O reparar El tema de raíz Para hacer un proyecto Para este punto De la ciudad Y poder solucionarlo Lo más rápido posible Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Bueno Y el tema De los mineros En el Pinavete Sigue Ese Pues no se acaba El presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy habló del tema Y aseguró Que los trabajos De rescate De los mineros En Coahuila Se ha detenido Debido a las inundaciones Que han ocurrido Obviamente En esta región Esta mañana El mandatario sostuvo Que su gobierno No ha dejado De trabajar En achicar Los pozos Los cuales Siguen inundados Sin embargo También deben De trabajar En apoyo A la población De la región Que se ha visto Afectada Por los desbordamientos De los ríos O sea Se trabajan En dos frentes Uno en el Pinavete Y el otro En las inundaciones 8 con 29 minutos La temperatura En Piedras Negras 31 grados Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con el tema Migratorio Porque el día De hoy En una nota Que acapara Los titulares A nivel internacional Es la muerte De 8 migrantes Y obviamente El rescate De 37 De ellos 53 Se los llevó La corriente 37 Fueron rescatados 8 murieron Le tengo todos Los detalles Hago una pausa Antes hay una mención Importante Con Gaby Galindo Y nosotros volvemos Conagas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 78 200 85 El gas más seguro Es el gas natural Conagas Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Una gota de ayuda Con Sima sana la diferencia Para una vida A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Con Sima sana la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con Simas Arranca el juego Chapis Valencia la manda Hasta la doctora Lucía Lista para atender A sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza Hasta Constellation Brands Quien ganara Lau el vendedor de tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llego Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace Armonía Vive tu vida por gusto Y no solo por el deber ser Si queremos ser mejores Necesitamos aprender y cambiar Y para cambiar El deseo es importante El gran problema Es que vivimos más conectados Con el deber ser Y nos olvidamos de que el deseo Es una energía Una fuerza que nos empuja y nos mueve A hacer las cosas que queremos Toma nota El agua es de todos Ya cierra la ley Somos todos Y somos todos Perterete Usa una cubeta Para lavar tu carro El agua es de todos Si es cierto Hay que cuidar el agua Ya cierra la ley Y tu también Ya cierra la ley Toma nota El agua es de todos Ya cierra la ley 27 minutos ya para que sean las 9 La temperatura en piedras negras En los 31 grados centígrados Encontraron a una persona sin vida En las aguas del río Bravo Elementos del grupo Beta Sacaron a un ahogado En las aguas del río Bravo A la altura de la isla del Mudo En piedras negras Mientras que en Igle Paz Fueron tres los ahogados Que se encontraron En el transcurso del viernes Con esto Llega a 218 La cifra de migrantes muertos En la frontera de Texas Y Coahuila Esta cifra supera Por mucho De la del año anterior De acuerdo a las autoridades policiacas Con relación al ahogado Encontrar a la altura De la isla del Mudo Presentaba ya varios días De haber perdido la vida No se encontró documentación alguna Por lo que se tomarían Los datos correspondientes Para su posterior identificación La Fiscalía General de Justicia Tomó conocimiento de los hechos Aunque fueron elementos Del grupo Beta Los que lograron sacar el cuerpo Del infortunado migrante Para Radio Zocal Noticias Armando Valdés Martínez 26 minutos Para que sean las 9 Mario Enrique Alvarado ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Los que nos están viendo A través de Super Channel Que nos escuchan En la 96.7 Me encuentro en la zona centro De Piedras Negras En el corazón de nuestra ciudad Voy a girar mi cámara Héctor Para mostrarte Qué es lo que está pasando En estos momentos En el cruce de Doctor Cost Y la calle Zaragoza Estamos a las afueras Del Hotel Torreón En donde ya son Por lo menos Tres corporaciones Que están en el lugar Seguridad Pública Municipal Policía Civil Coahuila Y Policía Especializada De Coahuila ¿Qué es lo que está pasando? Que mantienen esto cerrada En estos momentos cerrada De la circulación Bueno pues Acaban de navajear A una persona Al interior De este hotel Héctor Así que a todos Los que nos están escuchando Los que nos están viendo Tomen sus precauciones Vaya por otro rupo Para evitar contratiempos Y ya en estos momentos Los paramédicos Del heroico cuerpo De bomberos Están brindando Los primeros auxilios A este hombre Al interior Del Hotel Torreón Así que Es la situación De última hora Que se va presentando Seguiremos Actualizando La información Minuto a minuto Lo que siempre recomiendo Es que tomen vías alternas Para evitar contratiempos ¿Pero por qué lo navajearon? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hombre Héctor Mira la verdad Estamos llegando A la par de las autoridades Esto es lo que tenemos En cuanto a información Vamos a trabajar Vamos a trabajar los datos Que en los próximos minutos Te los voy Mira, ahí viene Ahí viene el navajeado Te lo voy a mostrar De última hora Aquí en vivo Es una persona Que trae ahí Navajazo En su abdomen Y pues ya Va a ser atendido Por el departamento Del heroico cuerpo De bomberos Pero muy posiblemente Pues al estar En la Zaragoza Héctor Sergio Viernesito Etcétera Etcétera Yo digo que va por ahí La cuestión De la agresión Pero se ve que no es una lesión Que ponga en riesgo su vida Salió por su propio pie Ya fue subido a la Cruz Roja Ahí por el paramédico González Así que Parece que no habrá problemas Mario Sí, la verdad Más estable No se ve gran cosa Pues si se ha hecho un navajazo Obviamente si es algo delicado Pero Pero afortunadamente Nada que ponga en riesgo su vida Eso es bueno Bueno Sí, problemas Sí, exactamente Los problemas De ahí De De parejas De la bebida Ah, caramba Bueno, pues ahí está Problemas de bebidas Ya sabes cómo Gracias, Mario Buenas noches a todos los que nos den Buenas noches, Mario Enrique Alvarado Campos Con este tema Del Hotel Torreón En donde se reportó Una persona lesionada Por arma blanca Resulta que las bebidas Envergantes Tuvieron que ver ahí el tema Hablábamos hace un minuto Del tema de los migrantes Le informó De La muerte de ocho Migrantes Lamentablemente Perdieron la vida En Al intentar alcanzar El mal llamado Sueño norteamericano El río Bravo Cobró Este día Ocho migrantes Más Al ser recuperados Dos cuerpos Sin vida De extranjeros Que pretendían cruzar Sin documentos Por el fuerte Caudal Y perecer Ellos en su intento Apoyados con un helicóptero Pudieron extraer Los cuerpos El incidente Señala Que habría 53 migrantes 37 De los cuales Fueron rescatados Lamentablemente En el incidente Se recuperaron Los cuerpos De ocho personas Que murieron Dos de los migrantes Fueron localizados Por el gobierno De México Y seis Por agentes De la patrulla Fronteriza Con estos fallecidos Ocho Ya suman 226 Las personas Que pierden En la vida Intentando cruzar A los Estados Unidos Sin documentos 838 Y la temperatura En las ciudades De 32 grados centígrados Llegamos Ya prácticamente A la última Etapa del año Y cuando digo esto Me refiero A que generalmente En diciembre Por el tema De la depresión De la falta de empleo Del rompimiento De una pareja Se eleva El número De suicidios Hoy En Piedras Negras Hubo Dos intentos De suicidio Uno se consumó Un hombre De 43 años El otro Un joven De 16 años Intentó Quitarse la vida Pero no pudo En dos casos Por separados El jovencito Ángel Gabriel N de 16 años De edad Intentó quitarse La vida Tomando pastillas Para la migraña En hechos ocurridos En la colonia Visión del Norte Mientras que Esteban N de 43 años De edad Se suicidó Al tener problemas Familiares En el sector De la villa De Fuente Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Policiaco Por parte De la agencia De investigación Criminal de un menor De un usocomio Que intentó Por problemas Personales De salud Mentales Tomando pastillas Para migraña Estamos ahí En espera Todavía Del expediente Clínico Y la certificación Médica Para ya De sustancia Y de fondo Hacer un Conocimiento Se toma Por lo pronto Conocimiento Administrativo Y ya Sobre Al expediente Clínico Ya se Resolverá Lo conocimiento Por parte De investigación Criminal De un Enferencimiento Una persona De 43 años De edad Masculino Acaba de Resentir Problemas Sentimentales De pareja Y fue el motivo Por el cual Se le obligó A que se Infligiera El ahorcamiento Para Super Channel 12 Armando Valdés El tema De la muerte Cerebral En una tina Con agua Y lamentablemente Perdió la vida La Procuraduría Los niños Niñas Y la familia Llevaba a cabo La investigación En torno A la muerte Por ahogamiento De la menor Keila Brigitte De 10 años Ocurrida En la colonia Villa del Carmen Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Santiago Juez Espinosa Guía Como diagnóstico Arrojó Hay una Adficiencia Por sumersión Es una menor De edad Que tenía problemas De salud crónicos Que de alguna Otra manera Le coagió Para el fallecimiento En cuanto a Que se pere el cuidado Por parte de sus padres O De los mismos Empleados Del hospital En referencia Se dio vista ProNIF Del asunto Para ver si Resulta Una responsabilidad Y sobre eso Ya encaminar La carpeta De investigación Todavía no se cierra La carpeta Sigue abierta No está cerrada Como te digo Se tendrán que hacer Ahí este Peritajes De Entorno social Si Familiar Verdad Psicológico Para ver este Cuál Cuál El problema De fondo Que ayudó Para el Resistimiento De esta menor Para Superchannel 12 Armando Valdés El día de hoy La presidenta municipal De Piedras Negras Entregó 200 becas A hijos de elementos De seguridad pública Bomberos Y también protección civil La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Encabezó la entrega De un total De 200 becas Para hijos de elementos De seguridad pública Bomberos Y protección civil Comparte su compromiso De mejorar Las condiciones laborales De quienes Pertenecen a esas Dependencias Durante la entrega De estos apoyos Que significó Una derrama De 200 mil pesos La alcaldesa Treviño Galindo Destacó que estos apoyos Forman parte De las becas Con todo En las cuales Su administración Con el apoyo De centros comerciales Gutiérrez Generó una inversión De 5.4 millones De pesos Indicó que de esa manera Con este tipo De acciones La administración Contribuye Para que ningún niño O joven Se quede sin estudiar O trunque su preparación Añadió que esta aportación Representa un apoyo Directo a la economía Familiar del personal Que se encarga De hablar diariamente Por la seguridad De los habitantes De Piedras Negras Este hecho Que no tiene precedentes Fue respaldado Por el Cabildo De Piedras Negras Quien tuvo a bien Autorizar una inversión De 5 millones 400 mil pesos Porque queremos Contribuir Para que ningún niño O joven Se quede sin estudiar Por falta de recursos Desde el primer día De la administración Ofrecimos mejorar Las condiciones laborales De los elementos preventivos Y apoyar a sus familias Y como parte De este compromiso Este día Les entregamos Becas escolares Incluyendo A los hijos De elementos De protección civil Y de bomberos Esta beca Les permitirá Adquirir libros Cuadernos Y uniformes Para un feliz Regreso a clases Y de esta forma Estamos apoyando A la economía A las familias De nuestro personal Responsable De velar Por la seguridad De todos los ciudadanos De Piedras Negras Haciéndolo Con una verdadera Vocación de servicio Muchas gracias A todos ustedes Con imágenes De edición De Juan José Gutiérrez Para el Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 8 con 44 Hacemos una pausa Ya es la última Volvemos Cutem Farmacia dermatológica Especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Vive las fiestas patrias Con Super Channel 12 Este 15 de septiembre Super Channel 12 Transmitirá en vivo La gran noche mexicana Todo un equipo De profesionales Distribuidos En distintos puntos De la macroplaza Para llevar hasta tu hogar El grito de independencia No te pierdas De una noche Muy mexicana Con el sello De Super Channel 12 Prende la tele Desde las 8 de la noche Para gritar Viva México Y después Disfrutar de la música De los Cumbia Kings Super Channel 12 Y el municipio De Piedras Negras Te esperamos El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando Con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad De salir manejando Una nueva Darts Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Reciba nuestro reconocimiento Y felicitación En su séptimo aniversario Pues estamos complacidos Con su impecable labor periodística Enhorabuena Super Channel 12 Que sean muchos años más De éxitos Cordialmente Grupo MH El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno Y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Toma nota El agua es de todos Ya cierra Hoy el Cebetis número 34 Celebró sus 50 años de vida Con la presencia De tres maestros fundadores En activo Ex directores Ex alumnos De varias generaciones E invitados especiales Este viernes Se llevó a cabo Una emotiva ceremonia Para celebrar El 50 aniversario El Cebetis 34 En la cual se hizo Un reconocimiento A la familia Villarreal Por donativo El predio Donde se construyó El plantel En 1972 Durante el evento Al que asistió Como representante Personal Del gobernador Miguel Ángel Riquelme El contoro público Oscar López Y el secretario De economía Claudio Bres La directora Del plantel Blanca Estel Hernández Destacó Que a 50 años De la fundación El Cebetis Sigue siendo La primera opción Educativa En el nivel Bachillerato Asuró Que el plantel Tiene metas claras Con propósitos Educativos Y que valora Lo logrado En el medio siglo Pero también Responde a los nuevos Desafíos Y tendencias Lo que ha permitido Que hayan egresado 47 generaciones Nuestro plantel Es hoy Una institución Activa Y con metas Claras Que funciona Plenamente De acuerdo A sus propósitos Educativos Una institución Que valora Profundamente Lo logrado En estos años Que busca La calidad En su desempeño Y que hace Esfuerzos Por responder En forma Oportuna Y efectiva A los nuevos Desafíos Y tendencias Esta mañana Con gran acierto Celebro la iniciativa De familias Que lucharon Para que se Construyera Un plantel Donde pudieran Cursar sus hijos El nivel Medio superior Hoy podemos Decir Que 50 años Hemos ofrecido El servicio Educativo En nuestro Cebetis Número 34 Nos mantiene En el agrado De los padres De familia De la localidad Ubicándonos Como primera Opción Y esto Se refleja A través De las 47 Generaciones Que han egresado Donde Donde se Han atendido A 19 Mil 580 Alumnos Por su parte Oscar López Representante El gobernador Del estado Miguel Ángel Riquelme Destacó Que la creación Hace 50 años Del soviético 1934 Provocó La apertura De otras Instituciones Educativas Muy importantes Para el desarrollo Académico Y económico De Piedras Negras Hoy esta Institución Que en aquellos Años Fuera Pionera En el nivel Medio superior Hizo que Alrededor De ella Se engranaran Otras instituciones Educativas Para poderle Dar continuidad A una ciudad Pujante Como lo es Piedras Negras Gracias a ella Muchísimas Otras instituciones Que se fueron Formando Además de las Educativas Fueron Creándose Con gente Egresada De esta Institución Hoy en día Tenemos grandes Líderes Sociales Tenemos Grandes Directores De empresas De centros Comerciales Asimismo El secretario De economía En Coahuila Claudio Bres E integrante De la primera Generación De lo que fue El CECIT 173 Al dirigirse A alumnos Presentes Les hizo un llamado A continuar Su preparación Para ser Los futuros Líderes De Piedras Negras Y de Coahuila A ustedes El mañana Les espera Como líderes No solamente De Piedras Negras Sino de nuestro Estado Y nuestro País Adiós A la carrera De contabilidad O de algunas Otras Y bienvenida Al nuevo México Al nuevo Mundo De nuevas Carreras Que tecnológicamente Están cambiando Y evolucionando En este mundo Y que el Cebetis 34 Es parte Llévense con ustedes Sí la palabra De todos los que me Antecedieron El uso El uso Llévense En el corazón El mensaje Jóvenes Que le dejaron Dos Exalumnos Uno Mucho más Elocuente Que un servidor Ustedes Estarán Como próximos Doctores En maestría Como próximos Líderes De Piedras Negras Con imágenes De edición De Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Más escuelas Se benefician Con el programa De Peso a Peso Como parte Del programa Entrale a la educación Peso a Peso La alcaldesa Norma Treviño Encabezó La entrega De mochilas Kits de limpieza Y dos Aparatos Mini Split A la escuela Primaria Centenario En el sector De Villa De Fuente Señaló Que este viernes Hará un recorrido En al menos Otras cuatro Escuelas más Donde acompañada De regidores Y funcionarios Seguirá repartiendo Estos apoyos Que son de mucho Beneficio Tanto para los Planteles Como para los Alumnos Indicó Que todas Las escuelas Que se visitarán Recibirán Aparatos De aire Acondicionado En algunos Dos O tres Mini Splits De acuerdo A la petición Que hayan Hecho Al municipio Treviño Galindo Invitó A las escuelas Que se quieran Integrar Como beneficiarias De este programa A que acudan A la presidencia Registrarse Ya que todavía Se cuenta Con recursos Aprobados Por el Cabildo Para este fin Esta escuela Centenario Que está En Villa de Fuente Entregando A los niños Mochilas Por parte De la presidencia Municipal Ahorita En las otras Escuelas Se integran También El Cabildo Para estar Acompañada Y entregando A todos Los niños En escuelas Públicas Que pues Necesitan De alguna Otra forma Este tipo De material Hicimos mochilas Con el logo De piedras negras Y pues son Mochilas muy bonitas Muy resistentes Y estamos seguros Que les va a gustar Porque nos lo han Comentado los niños A la vez Se siguen Entregando Equipo Del programa Peso a Peso Si Hay cinco Escuelas Que ahorita Vamos a visitar Que están Dentro de este Programa Dentro de la educación De peso a peso Que son En algunas Son tres Minisplits En otras Dos Minisplits Varía Pero Todas están Ya incluidas En este En este Programa Invitamos A las demás Escuelas Que se quieran Integrar Pues con mucho gusto La presidencia Tiene todavía Aprobado por el Cabildo Estos recursos Para llevar a cabo Estas instalaciones En las escuelas Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Mañana es sábado Y es sábado De Descacharización Residentes De la colonia Hidalgo Así como de Sectores vecinos Podrán darle Una correcta disposición Final a todos Sus artículos En desuso Este sábado Durante una jornada Más del programa De descacharización Patio Limpio Así lo dio a conocer El director De imagen urbana Y ecología Juan Olvera Velásquez Quien añadió Que las tolvas Se instalarán En la calle Herbey González Entre Aguascalientes Y Zacatecas A partir de las 8 De la mañana Dijo que es importante Que quienes tengan Desechos como Electrodomésticos Muebles Y cualquier otro artículo Que ya no usen Llevarlos Y evitar Que en los patios De las viviendas Se acumule agua Sobre todo En esas lluvias En ese tenor Olvera Velásquez Enerioque De igual forma Quienes tras las lluvias Del martes Resultaron con afectaciones En sus enseres Y los quieren tirar Pueden aprovechar Dicho programa Para hacerlo Este sábado 3 de septiembre Se llevará a cabo Un programa más De descacharización Patio Limpio En punto De las 8 De la mañana Se estarán instalando Las tolvas En la calle Herbey González Entre Aguascalientes Y Zacatecas De la colonia Hidalgo Hacemos la invitación A todos los vecinos De este sector Y colonias aledañas Para aprovechar Este programa Y hacer el depósito De aquellos Cacharros Utensilios Muebles en desuso Y llantas Que vamos dejando Acumulando En nuestros patios Ya que el servicio De recolección De basura No se lleva Este tipo de artículos Aprovechemos Este gran programa Para hacer El depósito En las tolvas Que se instalan Y así Evitar con esto Acumulación de agua Y que esto Luego lleva A la generación De larva Y enfermedades Como Transmisoras Como el dengue Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Pronóstico del tiempo Para esta noche Una mínima De 24 grados Con el 30% De probabilidades De lluvia 31 actualmente Y bajará A 24 grados Recuerde Que hay un 50% De acuerdo al último Informe De protección civil Ahí está El pronóstico Para esta noche Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Hay un servicio social Se encontraron unas llaves De un carro O una camioneta Una puerta Y al parecer Una de un candado Si usted perdió Unas llaves En un centro comercial 87879 85723 87879 85723 Ahí tienen Esas llaves Nos vamos Feliz fin de semana Cuídese Y pásenla bien Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó